¿Sí? ¿Qué me dijiste? Bebé, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Sí, 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 ya ¿Qué? Gracias ¿Qué es? ¿Quién está cantando? ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¿Qué? Baila Baila Eso, eso, baila, 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 eso Cántale Baila Baila Sí, papá ¿Qué estás haciendo? ¿Y pegó ante los dientes? Baila Ok, la bata los dientes Baila 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 ¿Ya? ¿Ya regresaste? No ¿Sí? Ok, toma asiento Baila 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 ¿Dónde vas? Baila Baila Ok, pues, ve Luego vienes Adiós 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 Se cailló Corre, corre, corre Me lo vas tirando Cuidado, panchón Te aventaste, chiquillo Se cae Corre, corre, corre Se cae Se cae Se cae Me va tirando Se cae Qua se? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós ¿Ya? ¿Qué? No sé, ¿dónde está? ¿Dónde lo bajaste? ¿Dónde? 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 ¿No te cansas, chiquillo? ¿No te cansas? ¿No te cansas, chiquillo, chiquillo, chiquillo? ¿Ve? ¡Curre, corre, corre, corre! ¿Clic, clic, clic, clic? ¿Ya? ¿Ya te cansaste? ¿Qué es? ¿Qué es, chiquito? Bebé, apárate, papá A ver, apárate ¿Tu camisa está grande? ¿Quién te compró tu camisita de Lakers? ¿Quién te lo compró? ¿Eh? ¿Quién? ¿Tu tío o tu mamá? ¿Quién? ¿Qué, papá? ¿Tienes calor? Ahora, ahora Salúdame Ahora, dame hi Salúdame Pégale ¿Qué? Eso Eso, eso,ampa Eso, a ver, ¿sí? ¿Cómo se derró? ¿Qué es, papá? ¿Qué es, papá? ¿Qué es, papá? ¿Qué, papá? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quieres abrir? ¿Sí o no? ¿Qué, papá? ¿Qué, sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Búj? ¿Búj? ¿Búj, papá? ¿Sí? Te pegaste. ¿Ya ves? Lo siento. Bye, bebé. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Te quiero mucho, bebé. Bye. I love you. I love you.